¡Hey! ¿Qué ha pasado? Todos los grandes, soy Pachemegías, posiblemente gameros marco del mundo y estamos aquí en Fortnite intentando matar gente a ver si hacemos algo interesante. Esta es la partida a continuación de cuando he explicado cómo llegar... ¡Oh, madre mía! La partida a continuación de cómo escalar la montaña para conseguir esta skin que tengo ahora precisamente, así que nada, espero que... Mira, voy a cambiar de escopeta en cuanto me cure y voy a coger esta que es la que me gusta. Esta que me gusta un poquito más... A ver, mira, ahí hay más gente, vamos a por ellos. ¡Madre mía! ¡Alejó! Bien, genial, 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 genial. Y, fantastibuloso, tenemos esta que es de mis escopetas favoritas, vale, genial. Vamos a cambiar esto por esto, esto por esto. Sé que no es la manera más eficiente de hacer el cambio, pero me da igual. Me da mucho igual. Escucho el cofre, a ver. Ahora mismo me da todo igual, estoy medio cansado, medio dormido. 100% reventado. ¡Uy! Vale, ya, alejó. A ver. Ah, soy el rey del parkour, eh. No solo se me da bien en Minecraft, se me da también bien aquí. ¡Madre mía! Y hace mucho frío. Aquí está el cofre. Cofrecito. ¡Oh, mira! Registra cofres. Eh, tengo que registrar cofres aquí, pues voy a buscar cofres. Porque me vendría muy bien Completar el logro de los cofres. Y alejó. A ver. No, esto no vale, ¿no? Esto no lo voy a tomar cofre. Y alejó. Arriba tendrá que estar. Aunque me voy a llevar esto para mí. A ver, muy bien. Muy bien. ¿Escucho a alguien? Joder, qué susto. Por Dios, qué cambié en eso ya. Qué cambié en eso ya, porque es que me meto unos sustos. Vale, hay alguien abajo. Madre mía, qué torta. Aquí. No hay ningún cofre más por aquí. Vamos a buscar si encontramos otro cofrecito más por aquí. Mira, ahí está. Muy bien. Corto las cositas y nos vamos a ir pirando. Porque ya aquí... No, ya tiene mucho más que hacer. Sí, sí, sí. Pírate, 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 pírate. Que esto se cierra ya. Lárgate de aquí, pachín. Porque te va a reventar todo. Madre mía, madre mía. Vale. Ando muy fastidiado. Encima me están disparando, ¿no? Bueno, tú corre. Y luego ya te preocupas porque te estén disparando. Venga, 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 venga Tengo que encontrar unos minis, tomármelos y ya luego tirar para delante. Barracas Ego. Aquí tengo también que encontrar cofres, creo. Pero aquí ya no se ha quedado todo. Aquí ya no han dejado nada, a no ser que se les haya olvidado meterse aquí. No, pues mira, se les ha olvidado meterse aquí. Mira, genial. Aquí en la zona de Ego también tengo que encontrar cofres y he encontrado uno, muy bien. ¡Joe! Esto es de esas partidas en las que tienes que ir corriendo todo el rato. Porque si no te va a pillar fuera de pista y te va a reventar. No sé si se está metiendo en el audio la sirena de policía, pero a mí me está reventando. ¡Ja, policía! Venga, muy bien. Aquí estamos. O ambulancia o lo que sea, pero suena un maldito montón. Vale, mira, aquí hay otro cofre. A ver si encontramos algo. Más balas. Estas balas siempre me van. Mira, me voy a tomar el escudo. Y seguro que ahora encontraré minis Pero Paso de andar Mira, estamos entre los 10 primeros Estamos haciendo unas partidas increíblemente guays Se están saliendo bastante bien A ver, hemos ya reventado a 5 personas Esta nueva forma de hacer las partidas de Fortnite Hasta guay, porque Te enganchas tú con los que son más o menos de tu nivel Y entonces no te No te matan tanto No te matan tanto, bueno, a ver Si te matan, pero Uy, va Ahí está, ahí está el compañero Este sabe jugar, este me va a reventar Se está curando Madre mía Y encima yo sin recargar Me ha matado Cristiano Ronaldo Pues nada Un besazo Sed felices Y hasta el próximo vídeo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós